toda buena leyenda comienza con el nacimiento de una melodía y así lo hace la nuestra atravesando las barreras del tiempo y del espacio esta melodía convocó a mujeres y hombres dignos de los saberes más antiguos de la tierra sabiduría ancestral secretos que mostrarían a la humanidad los senderos del pasado muchos inviernos hubieron de pasar sin respuesta hasta que tres viajeros solitarios cruzaron sus caminos ellos escucharon la melodía madre de todas las demás y esa melodía les unió y transformó para siempre